el pulso de la liga ni el gran Jorge Luis Borges hubiera visto eso, su paisano, ¿no? Oye, qué cambio de discurso del señor Solari Mira, hace como un mes, el señor Solari pidió cita en Televisa para hablar con el que cubre a la América, con el jefe de ahí, con varios, este un abogado, bueno, se sentaron ahí todos y el señor Solari llevó una serie de videos para quejarse amargamente de que Televisa no le estaba ayudando a la América, que en las jugadas donde merecía impulsión rival no pasaban esas repeticiones, que la televisora más importante evitaba dar o sea, dio clases de televisión, quería quería que le dijeran cómo tenía que repetir la subada en América como en los, como hace décadas y eso lo dijo este señor sonriente Solari que hoy dice, los halagos son otra cosa pues este fue a reclamar son como el canto de la sirena te puede, te puede confundir oye, a ver si nada más faltó que dijera y otra cosa aquí a los medios nada más faltó que dijera que dijera es que la derrota tiene la dignidad que no tiene la ruidosa victoria o sea, nada más faltó o sea, que escribe muy, hay que reconocer que es un tipo oculto si hablan mal te quejas si hablan mal te quejas si hablan mal te quejas el equipo ahí está el equipo ahí está no te parece nada doctor, no te parece nada no, no, no oye, a ver si hay que guardarlas porque dice dice que prefiere las críticas hay que guardarlas, eh para cuando venga y es una realidad y yo no quiero defender a Solari que mira que fue colaborador de récord durante un tiempo y es un tipo que tiene conceptos bien interesantes o sea, no es algo nuevo este verso que tiene o sea, lo conocemos ya en el país se aventaba unas columnas fabulosas, etc pero bueno, me gusta que cuando perdió siempre fue crítico y nunca echó la responsabilidad a otro lado él supo que él tenía que arreglar a su equipo y siempre lo dijo y hoy que evidentemente tiene una sonrisa de oreja a oreja bueno, pues está mucho más cómodo con esta victoria y a ver si no regresa como dice el fantasma a Chapultepec 18 a volver a reclamar porque en la transmisión acusaron que había una especie como de enojo de Meré con el cuerpo técnico con Nardi, ¿no? que me dicen que es un pan de dios este, el auxiliar de Solari porque el reportero de cancha de TUDN detectó que Meré llegó muy revolucionado a escuchar o a platicar a dialogar incluso dijo que era como un enfrentamiento con el propio cuerpo técnico cosa que es mentira que ya pudimos tocar base ahí con el conjunto americanista se confundió evidentemente el reportero de Televisa fue Meré a escuchar la indicación que estaba haciendo porque también estaba Jordan Silva y estaba otro de los defensas porque estaba indicándoles un tema de una jugada pero nada que ver no hay nada con el cuerpo técnico pero otra vez vino la crítica o la mala información desde la propia casa pero a ver, yo le voy a preguntar en lo futbolístico a mí esta América que vi en la cancha me gustó ¿dónde ven a Jonathan dos Santos? ¿en lugar de quién? que es la contratación más importante de América en este torneo por lo que cobra ¿dónde ven a Jonathan dos Santos en este equipo? o sea, Jonathan puede cobrar más pero me parece que que Diego Valdés es el es la gran el gran refuerzo contratación, claro sí, sí, sí no, o sea pero sí, lo de Jonathan no, lo de Jonathan estoy de acuerdo ¿dónde ven a Jonathan dos Santos jugando? porque además te doy otra este, Nacho el tema aquí no el tema Náveda o sea, tienen a dos dos centrocampistas ahí que podrían estar en serían titulares quizás Náveda no tanto pero es un producto de la cantera ¿no? y ahí con Richard Sánchez, etcétera o sea, no se entiende por dónde se va a acomodar Jonathan dos Santos ahora, a mí a mí me llama la atención algo y la producción se va a enojar conmigo me gustaría ver el video este que se viralizó muy bueno porque hay futbolistas entiendo yo en la comunicación al final no tenemos de frente nunca a Solari ojalá la producción lo pueda tener nos avisan pero lo de Jonathan dos Santos me llamó mucho la atención por ejemplo este no, no, no no se le ve o sea, en la comunicación no verbal hacia Solari no se ve que haya un encanto como si lo hay con el español ¿no? tampoco quieres que le aplaudan a ningún jugador el jugador que me digas nunca está contento por no jugar y más un jugador que es un referente que jugó en Europa que era líder en la MLS de Barcelona va a estar feliz y le va a dar un beso oye y además lo podemos ver sí no, no Jonathan fue el que dijo estamos a muerte con Solari vamos a verlo a ver vamos a verlo no, todavía no lo tienen ok Jonathan fue Jonathan fue el que dijo estamos a muerte con Solari ¿no? o sea, a pesar de que no es o no ha logrado ser todavía protagonista con el técnico argentino Jonathan defendió a su técnico y lo puso como lo mejor no hay que preocuparse que se vaya etcétera y alguna vez alguien me dijo para que sepas realmente qué tan bueno es un técnico pregúntale a un jugador que no es titular y entonces ahí te va a dar la respuesta ¿no? un jugador que no es titular con Solari que hable también de él me parece que lo de Solari o sea exacto ahí nos perdimos algo de tu comunicación terminaba la frase entiendo yo que si hay un convencimiento de Solari hacia todos los jugadores sí, sí, correcto se ha incluido Jonathan Dos Santos o sea es cierto que Solari no es de estos técnicos que son tan cercanos al jugador o al plantel es una especie de Tata Martino que también prefiere dialogar a través de intermediarios no es tan cercano no es un tipo que esté permanentemente con ellos y hablando como si lo era el Piojo Herrera que son dos ejemplos muy buenos de contraste de tipo de dirección de gestión desde el banquillo pero Solari no está mal con el equipo es decir no tiene un vestido roto ni nada por el estilo yo creo eso no lo tenía convencido eso sí y no lograba por encontrar la fórmula adecuada en el campo pero no necesariamente por eso están enojados con el argentino no lo pudieron tener no lo pudieron tener ahí está a ver ahí está entonces muy bien muy bien oye cinco puntos en la boca para Fidalgo cinco puntos que guamazo se llevó terrible podemos pasar a nuestro capítulo semanal llamado Cuna de Lobos venga versión La Noria que dijo Rey Norte venga venga no el pulso de la liga